Y bueno a todos gente, ¿qué estáis? Soy Biestecrolo10, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Warcraft Rumble. Warcraft Rumble es un juego de estrategia de móvil donde está basado en el mundo de Warcraft. Desbloquea nuevas tropas, súbelas de nivel y pásate todas las misiones del modo campaña. También puedes disfrutar del modo jugador contra jugador y también puedes jugar cooperativo con tus amigos. Warcraft Rumble tiene un montón más de cosas como pueden ser clasificaciones, competitivo, incluso podéis hacer vuestro propio clan y juntaros con vuestros amigos. El juego salió el 3 de noviembre hace muy muy poquito así que si no lo has jugado y no lo tienes todavía no esperes más. Tienes el link abajo en la descripción para descargarlo tanto en Android como en iOS. La verdad es que me hace mucha ilusión hacer este vídeo ya que yo cuando era más pequeño jugué bastante al World of Warcraft y que hayan contado conmigo para poder promocionarlo pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Así que el día de hoy vamos a jugar por primera vez a Warcraft Rumble y vamos a ver qué tal el juego, cómo se nos da y si está guapo o no está guapo. Me gustaría que me pusieseis por los comentarios, gente, si habéis jugado alguna vez al World of Warcraft o a cualquier juego de la saga. Me gustaría saberlo y nada, me gustaría saber también cuántos de vosotros os descargáis el juego. Así que ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción. Así que no perdamos el tiempo y vamos allá. Despliega el troll de combate a distancia para acabar con los enemigos voladores. Vale, o sea que tenemos diferentes roles en el juego, ok, vale, ponemos por aquí este para disparar desde lejos y, ok, matamos desde lejos, madre mía, de un golpe, ¿no? Esto es como se nota que es el tutorial, vale, vamos a poner esto aquí. Ah, vale, cada uno se defiende, defiende una línea, vale, vale, vale. Ah, vale, tenemos 10, vale, esto va con maná, vale, ahí abajo lo podéis ver, va cargándose poco a poco. Así que bueno, podemos ir soltando tropas por la derecha y por la izquierda. Oye, está muy bien el juego. Me recuerda a muchos juegos que existen, ¿no?, de este género, ¿no?, de así de combate de tropas y tal. Y realmente son los mejores juegos que hay en el móvil, o sea, son los más viciantes, son los que más horas le metes porque vas mejorando los personajes, puedes ir, pues, haciendo, pues, nuevos equipos con los personajes y tal. Así que bueno, vamos a ir soltando cositas. Me gusta mucho que haya rollo combate de lejos, combate de cerca, maná, no sé, está guay. Eso era de apuntarse unos P, esto será la experiencia y con esto se mejorarán los personajes, ¿no?, seguramente, vamos a ver. Efectivamente, tenemos el personaje nivel 2, ahí está, subimos 19 de ataque y 22 de vida. Así que bueno, el tutorial bastante sencillo, muy simple, vamos a ver si podemos combatir con alguien y tal. Y en este juego, gente, hay una cosa muy interesante y es que tenéis varios modos. Está el modo historia, que podéis vosotros ir mejorando vuestro equipo y avanzando misiones. Hay un montón de misiones en el juego. También tenéis misiones semanales que irán saliendo y podéis ir completando. Ojito con eso, ¿eh? Gana batallas para retener recompensas diarias. Acaba de progresar por derrotar a pies suaves. Perfecto. Esto supongo que será el modo historia, ¿no? A ver, dientes de oro, recompensa más 30. Bueno, estos son misiones, ok, a jugar. Y aquí tendremos, pues, el segundo boss, ¿no?, seguramente. Vale, vamos a jugar ahí el modo historia hasta que desbloqueemos el modo 1 para 1, el modo versus. Uh, tenemos una arena diferente, ok. Y tenemos cosas por ahí como símbolos de... ¿esto qué es? Cuerpo a cuerpo, pelotón, vulnerable contra daño de área. Vale, son como tropas enemigas, ok. Ok, ok, pues empezamos. Supongo que por la derecha... Hostia, vale. Un combo cuerpo a cuerpo más a distancia nos ayudará a capturar la torre y a desplegar minis cerca de dientes de oro. Vale, yo creo que, claro, para matar a los pollos necesitamos esto. Y para matar a la ballesta, que, pues, está un poco más lejos para que no mate a este, tenemos que lanzar daño desde lejos. Vamos a tirar... No se acabó de tirar, la verdad. Ok, aquí tenemos una nueva carta que es para picar de ahí y no sé qué me dará exactamente. No tengo ni idea. Ahora, ahora veremos. A ver, esto por aquí. Ah, mira, me da más mana. Uh, qué guapo. Hostia, pues podemos ir metiendo los picos ahí a la izquierda. Vale, y me acabo de dar cuenta que la base de los... Ah, mira, que la arena es súper grande, tú. Ya ves. Vale, vale, vale. Vale, me acabo de dar cuenta, gente, que... Bueno, aparte de que tengo cartas de que todavía no sé cómo utilizarlas y las estoy tirando por tirar. La base de las tropas mías tiene el color de lo que es. Creo, por ejemplo, esto de aquí es aéreo. Joder, me cago en todo. No paro de tirar tropas. O sea, esto, por ejemplo, lo puedo tirar aquí, ¿no? Vale, sí, es como un rayo, ok. Esto es a distancia, vale. Vamos a tirar más chicos por aquí para que vayan picando por la izquierda. Ok, podemos tirar el avión por aquí para que pegue contra su enemigo. Vale, quita bastante. Vamos a tirar eso también por aquí. Y vamos a ver si podemos hacer un ataque potente. Vamos a esperar un poco. Vamos a... Ah, vale, podemos desplegar tropas en la ballesta. Ahora que la hemos desbloqueado, me gusta. Y ahí van un par de tropas. Vamos a tirarle el avión aquí. Yo creo que con esto ya podríamos ganar. Entre esto, la descarga que tengo aquí ahora mismo, que la vamos a tirar. Y se acabó. Vale, vale, me gusta. Lo voy pillando, lo voy pillando. Ahora, básicamente, lo que más complicado se me hace es entender qué hace cada carta porque llevo dos partidas. Pero ahí está la gracia, ¿no? La gracia está en jugar mucho y ir aprendiendo, pues, a hacer las cosidas. Ahí desbloqueamos esto. Nos da 30 monedas. Has conseguido un sello de Onixia. Puedes ver lo que desbloqueas con más sellos tocando el icono sello, la parte superior. Ok. Siguiente desbloqueo. Primer líder. Uh, ojito con eso, ¿eh? Vale, vamos a jugar contra este de aquí. Supongo que el objetivo, pues, es desbloquear un líder que seguramente sea como el principal... Bueno, no sé, la verdad. Como el presupongo, ¿no? El personaje principal del mazo. Uh, qué guapo el camino. Hace como una S ahora. ¿Habéis visto? Mola, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver. Indefensa. Zona de despliegue. No la puedes capturar... No la pueden capturar unidades voladoras. Vale. O sea, eso se puede capturar, pero solamente con unidades de cuerpo a cuerpo. Me gusta. Pues vamos a tirar esto por aquí y esto por aquí. Y vamos por aquí y esto por aquí para que pique. Perfecto. Vamos a tirar algo volador también por aquí arriba para que vaya con estos. Perfecto. Bueno, ahí vienen un montón por ahí. Vamos a tirar esto por aquí. Vale. Vale, estamos ahí capturando esa zona de ahí. Me gusta. Y perfecto. Está capturada. Vamos a tirar cositas por aquí. Y atacamos a saco. Atacamos, atacamos. Vamos a meter esto por aquí para que pique la piedra esa y consigamos maná. Vamos a matar a estos con el rayo. Perfecto. Me gusta lo que veo. Y vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a... Si vamos a cargárnoslo ya, la araña, ¿no? Ya está muerta. Ya está. Madre mía. Hemos ido volando en esta. Ya le voy pillando el truco. Ya le voy pillando el truquito a las cartas y a lo que hay que hacer y cómo hacer un combo bueno para avanzar y tal. La verdad es que es bastante intuitivo. Yo creo que va a ser complicado saber qué es lo perfecto, ¿no? Para saber cómo la perfección, ¿no? La mejor estrategia. El nueva. Caen en pezuña de sangre. Varón, no sé qué. Y Jaina, valiente. Uh. Elige tu primer líder. Los líderes son minis poderosas con facultades únicas. Refuerzan tu ejército y te ofrecen nuevas formas de jugar. Tiene pinta de ser el de la izquierda un tanque, el de la derecha un mago y el del medio no sé qué es, pero está guapísimo. Así que voy a ir a por el medio. ¿Varón osendido? Opa, desbloqueo. Está guapo, ¿eh? Mola bastante este. Perfecto. Ahí nos dan un retrato. Vale, podemos... Vale, hemos cambiado como la foto de perfil de la cuenta. Y ok. Ahora exactamente qué hace esto. A ver, me gustaría saberlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el personaje este? Vamos a jugar. Esta arena facilita por lo que vemos. Ahí tenemos un punto a la derecha donde podemos captularlo. Puedes cambiar la dirección del interruptor para guiar a tus minis. ¿Cómo? 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 Toca para cambiar, cambiar para modificar el camino que siguen tus unidades. Vale, supongo que será para ir o por la... O sea, que... O sea, si toco el botón este, puedo elegir si van recto o si van para la derecha, supongo. Vale, pues vamos a picar por aquí. Vamos a ir con el líder por aquí. Y este detrás de... De aquí, perfecto. Vale. Vamos a tirar la descarga por aquí. Perfecto. Tiramos una nave por aquí. Vamos a capturar la zona de la derecha ya. Lo cual me gusta. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a tirar esto por aquí para destruir... Uf, tarda muchísimo en llegar, ¿eh? Me quería cargar también el bicho ese, pero no he podido. Uf, vale, vale, vale. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a preparar un ataque fuerte. Vamos a picar también las piedras que hay por aquí por la izquierda. Y han vuelto a capturar la zona de ahí, ok. Vale, vale, vale. Se empieza a complicar ya la cosa, ¿eh? Se empieza a complicar la cosa ya. Vamos a tirar el siguiente por aquí. Vamos a girar para que vayan para la derecha. Me gusta, sí. Sí, 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 sí. Ahora, esto. Lo tendremos para nosotros. Perfecto, vale. Yo creo que ya podemos ganar, ¿eh? Yo creo. Tiramos el cohete aquí. Sí, yo creo que con esto ya deberíamos ganar. A ver. Ahí está. Y una descarga por aquí también. Que pega ahí. Y listo. Perfecto. Vale, sí, digamos que el líder es una carta que puedes utilizar como cualquier otra, pero pues tiene mucho más daño, tiene mucha más vida y es como el personaje principal del mazo, ¿no? Digamos. Bueno, gente, voy a jugar las misiones de la historia que necesite para jugar el versus contra alguien, contra otra persona, ¿vale? Y ahora volvemos. Bueno, gente, hemos desbloqueado. Después de ganar ocho misiones de la historia, has desbloqueado el jugador contra el jugador. Lucha contra otro jugador para ganar recompensa y ascender. Vamos a darle una partida contra alguien. Bien, las batallas de jugador contra jugador tienen lugar en mapas especiales con divertidos cambios de reglas que van variando. Bueno, tengo miedo, ¿vale? Ganar honor con cada victoria para aumentar tu rango y desbloquear recompensas. Vale. Pues nada, vamos a dar la pelea, ¿no? De uno o... Pelea. Buscando rival. Sorpréndeme. A ver. A ver si ganamos la primera partida, gente, que jugamos al juego contra alguien. Vamos a ver. La verdad es que no tengo ni idea de qué reglas van a ser ni qué hay que... Ay, madre mía, este mapa no lo juego nunca. Metroid Pro. Hostia, pero esto suena locura, tío. O sea, no. Por lo tanto, ¿qué? Pero, pero, pero... Hostia, esto es más difícil de lo que pensaba. Vamos a ir por el medio. Es como que el mapa es tan grande que me cuesta ver, ¿sabes, rollo, por dónde ir? Seguimos por abajo, me gusta. Voy a continuar por abajo, ¿eh? Vamos a ir por aquí, por la derecha también, un poco. ¿Vale? Oye, ¿soy yo o el tío no está jugando? ¿Soy yo? Vale, sí, sí, se está jugando. Creo que ese es su líder, yo creo. Vamos a tirar aquí la descarga esta. Perfecto. Y va a llegar eso por ahí, a su base. Tiramos esto por aquí. Hostia, no puedo caer con el cohete encima de su base, por lo que acabo de ver. Vamos a intentar quitar la ballesta suya de ahí, de la izquierda. A lanzar esto por aquí. Vamos a tirar también esto para que pique ahí arriba. Esto detrás. Y esto también. Todo el combo completo. El combo. Vale, vamos a atacar por la izquierda. El tío no está atacando mucho. Bueno, mira, ahora sí. Joder, justo, justo atacas, ¿eh? Vamos a tirar esto por aquí, que va más rápido ahora. Y vamos a lanzar esto aquí encima de su torreta esta. Vale, vamos bien de momento. Me gusta. Su ballesta va a caer. En cuanto caiga podremos colocar tropas ahí, así que atentos. Vale, corre, corre, corre. Perfecto. Colocamos esto, esto detrás y esto por aquí. Yo creo que le he ganado ya 100%. Es imposible que sobrellevas ataque. Completamente imposible. Ríndete. ¡Sí! ¡Let's go! ¡Victoria! El tío yo creo que no se empanaba de mucho. A ver, hay que tener en cuenta que la gente es nueva y no se entera nadie de nada. ¿Soy yo o el personaje ha cambiado, tío? No sé, lo veía diferente, ¿no? Me he rayado. Bueno, pues primera victoria, ¿no? Primera partida, primera victoria que hacemos en el Warcraft Rumble. ¿Esto qué es? Chifa brillante. Vale, aquí me dan cositas, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, mira, me dan para mejorar. Ok. Vamos a mejorar el daño que hace esto. Venga, vamos a mejorar el daño que hace eso. Ahora vamos a mejorar al... Uf. Es que me gusta mucho este, tío, porque hace daño en área. Sabéis, te quita todo de golpe. Y me gusta mucho la descarga. Perfecto. Vale, pues tenemos por aquí un... Hostia, tenemos rangos y tal para ir subiendo. Me gusta. Y luego también tenemos por aquí, yo creo que son como misiones diarias para conseguir cosas, supongo, más cosas extra. Y guay, guay, guay. Hay un montón de cosas por desbloquear todavía. El juego es nuevo. Y la verdad es que está muy guapo. Bueno, gente, decidme lo que os ha parecido el juego. Hostia, que sepáis que abajo tenéis el link para descargarlo. Podéis descargarlo tanto en iOS como en Android. Así que, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.